Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, continuamos aquí en el Doroteo Guamuch Flores. A mi mano derecha, a Hamilton López. Hamilton, muchísimas gracias por la entrevista. Al mano izquierda, Jan Jonathan Márquez. Jan, muchísimas gracias. Un gusto. Me gustaría iniciar, Jan, que nos contaros un poquito qué fue lo que te motivó a venir hoy al estadio. Pues, como siempre, la ilusión de ver a nuestra selección, ver a nuestros jugadores. Siempre es bonito. Me gusta venir al estadio cuando juega el azul y blanco. Y, bueno, hoy esperábamos quizás un poquito más de alegría, un mejor resultado, pero, bueno, el fútbol tiene esas cosas y esos golpes duros que a veces uno no asimila o no comprende, ¿verdad? Pero, bueno, quería venir a verlos y quería venir a disfrutar del partido. Lastimosamente no fue el resultado que hubiésemos querido, pero igual el apoyo como a Tementeco siempre está para la selección. ¿Pensaste que se iba a llenar de una manera increíble o pensabas que iba a ser como realmente fue con poquita gente la que vino a apoyar a esta selección Sub-23? Yo pensé que iba a venir un poquito más de gente, aunque no fue una mala cantidad de aficionados. Creo que la gente quiso disfrutar del partido, a pesar del horario que a muchos se les complica por el trabajo, muchos están saliendo de sus trabajos. Pero, bueno, se esperaba un poquito más de gente y, bueno, también esperábamos un mejor resultado. Pero, bueno, esas cosas incomprensibles que tiene el fútbol pasan, ¿verdad? Hamilton, en tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a venir hoy al estadio? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad que me das. Creo que, pues, cuando fue a la selección es un motivo de alegría para cualquier aficionado al fútbol, más uno que, pues, tuvo la oportunidad de pasar por la selección nacional. Pues, también tenemos muchos compañeros y excompañeros en la selección Sub-23 a venir a brindarles el apoyo. Como lo dijo mi compañero Márquez, pues, esperábamos un resultado diferente. Pero es algo que uno no asimila en el momento. Sabemos de que es un golpe duro. Pero, pues, es lo que a uno lo va haciendo fuerte, ¿no? Creo que en el fútbol nada es fácil y creo que este resultado sirve también para hacer crecer mucho a los patojos. Hamilton, en tu análisis, ¿qué consideras que le faltó a esta selección? Creo que el primer tiempo tuvieron para poder anotar, para poder ir ganando 2-3-1 el marcador. Por ahí creo que no se pudo. Pero, al final de cuentas, pues, son errores quizás puntuales los que uno va cometiendo. También un golazo de tiro libre, también, donde la mete al ángulo el de Costa Rica. Y creo que después, cuando te viene el 2-0, uno por la misma también de querer empatar o descontar, dejas muchos espacios y es donde lo aprovechó el equipo tico. Y en tu caso, Jan, ¿qué aspectos consideras, mejor dicho, que tiene que mejorar esta selección? Yo creo que se está haciendo un buen partido. Se llevó la propuesta de parte de Selección Nacional Guatemala, hasta la primera anotación que encontró el equipo de Costa Rica. Se notó que cambió un poquito más la selección, se vio un poquito más ansiosa, más reaccionar ante esa desventaja que se tenía. Y, bueno, eso hizo ir por el camino equivocado. A veces, en jugadas individuales, donde tenía doble marca algunos jugadores, hizo falta un poquito más de calma y tratar de trabajar un poquito más el partido, porque solo era una anotación la que nos tenían de diferencia. Así que, bueno, después ya por ir a buscar más, pues se dejaron algunos espacios y, como dice Hamilton, un tiro libre, un golazo en el ángulo, que pues ahí nada que hacer. Pero los otros dos goles sí fue por lo mismo, por la misma ansiedad de ir a buscar el partido. Se van dejando espacios y el equipo tico lo aprovechó muy bien. ¿Te gustó el trabajo de alguno de los jugadores que querrás resaltar en específico? Yo creo que, en líneas generales, fue un partido en el cual la selección guatemalteca se desarrolló de una forma muy pareja. Destacó por ahí el caso de Altán, pero, como te decía, a veces no era el camino. Bueno, el querer ir a individualidad en algunas jugadas. Entonces, eso complicaba un poquito más. Yo creo que fue un poquito lo que destacó un poquito más, pero creo que todos tuvieron un rendimiento bastante parejo. Hamilton, ¿qué mensaje le das a estos jugadores que hoy pierden, pero que aún tienen un partido en Costa Rica, en el que aún se podría pensar, aunque es complicado, pero se puede pensar y está la posibilidad de buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos? Sí, te soy muy objetivo, ponerle la verdad. Está muy cuesta arriba, está muy cuesta arriba. Por ahí, como acaba de decir mi compañero, ponerle el 1-0, pues todavía, aunque se hubiera quedado así el marcador, pues hubiera quedado con un poco abierta la serie. Pero a un 3-0 sí está difícil. Pero, como lo dijiste, hay esperanza, hay otro partido donde puede pasar cualquier cosa. Creo que ahorita es donde tienen que trabajarlos psicológicamente bien. Pues no tienen que dejar que les anoten allá. Pero, pues existe esa posibilidad a lo lejos. Hay que intentar, ¿no? Hay que intentar. Ya que, como te dije, siempre va a ser difícil para nosotros los futbolistas y creo que, pues, tienen que trabajarlos bien mentalmente ahí. Ya para finalizar, la charla que les agradezco a ambos. Jan, ¿qué pensás del nuevo formato para las eliminatorias? Estamos hablando de selección mayor rumbo a Qatar 2022. Complicada, como han sido siempre las eliminatorias. Ahora, pues, sabemos de que no hay selección fácil. Las selecciones del Caribe, las islas son igual de complicadas. Pero, bueno, hay que ser entusiastas en el sentido y tomarlo como un bonito reto, como una nueva aventura que queremos llevar todos los guatemaltecos, afición, jugadores, dirigentes. Y, bueno, hay que buscarla, hay que pelearla. Es lo que está en este momento a disposición que puso FIFA. Y, bueno, hay que hacerle frente a la situación y hay que empezar a trabajar en que se puede lograr. Y con mucho trabajo podría verse una opción, aunque, lógicamente, pues, se ve bastante complicado. El porcentaje de posibilidades es bastante difícil. Pero, bueno, hay que intentarlo y hay que lucharlo y hay que buscarlo, ¿verdad? Hamilton, y en tu caso, ya para finalizar, ¿cómo mirás, ya está tan pronto el arranque de este nuevo torneo? ¿Cómo mirás que se reforzaron los equipos y, en general, el proyecto del Deportivo Misco? Sí, emocionado porque, en lo personal, pues, vuelvo a Liga Mayor. Ascendemos a un equipo, pues, con puros jugadores nacionales. O sea, sigue el proyecto con jugadores 100% Chapines. Y, pues, ¿qué te voy a decir? Ponerle de tener, ya me había tocado jugar con Márquez, con Ordóñez en selección nacional, y ahora tenerlo como compañeros, pues, ni se diga, ¿no? Ponerle de tener al caso de Marco Papa, que lo he tenido en municipal, y a muchos más, no, Pedro Zamayo, Atatuaca. Ponerle, son jugadores que, ponerle, tienes que sacarles el máximo de provecho. La verdad, estoy emocionado, ya con ansia de que inicie el torneo. Sabemos de que muchos equipos se han reforzado bien, en el caso de Comunicaciones, Municipal, Guastatoya. Pero nosotros tenemos lo que se dice, ¿no? Esa garra chapina, ese coraje que queremos sacar. Y creo que el campeonato va a ser muy, muy competitivo. Desde ya me atrevo a decir de que, es cierto, es un equipo nuevo en Liga Nacional, pero con mucha experiencia. Y con lo que hay, creo que podemos estar metidos entre los seis primeros lugares. Sí, realmente es un proyecto que pinta para cosas interesantes. Nosotros cubrimos la presentación de la camisola nueva. Un interesante proyecto, inclusive con el tema de patrocinio de una marca de telefonía, que lo está apoyando su alcalde, eso es muy importante. Y les deseamos la mayor de las suertes. Desde el Doroteo Guamuch Flores, cubriendo a la selección preolímpica, la selección Sub-23, junto con Hamilton López y Jan Jonathan Márquez. Muchísimas gracias a todos y continuamos. ¡Gracias!